hola estamos aquí en el free walls de moratalak estamos con daniel akaritmo de los meneo es el grabador y editor de la sesión que vamos a ver ahora mismo a continuación así que queridos telespectadores que tengan una buena tarde estén cómodos en sus asientos y prepárense para una gran aventura Gracias por ver el video. 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 Gracias.